En el programa de hoy quiero enseñarte cómo hemos diseñado esta preciosa cocina dividida en dos zonas. Por un lado zona de desayunador y torres y en otro lado la península. Quiero contarte cómo hemos aplicado el Decton también en esta pared para protegernos de las salpicaduras. Tengo una novedad que quiero contarte que quizá todavía no habías visto en el fregadero que vamos a ver hoy. Te hablaré también de esa zona alta. ¿Es un frente fijo? ¿Son altillos? Bueno, el programa de hoy lo vamos a descubrir. Quiero contarte también los secretos que esconde la zona de torres. Y por supuesto, después de que table de esta península, entraremos en profundidad en cómo hemos diseñado, cómo se sujeta, qué medidas tiene y qué características le hemos dado a este mesado de cocina. Así que ni te muevas, porque ahora sí que sí. ¡Arrancamos! ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cotinas CJR y os doy la bienvenida a todas las cocinólogas y a todos los cocinólogos a un nuevo programa. Oye, y si ya formas parte de esta familia y me acompañas en cada programa todas las semanas, solo tengo que decirte muchísimas gracias. Pero si acabas de llegar ahora mismo al canal buscando inspiración para diseñar tu próxima cocina, entonces tengo que decirte enhorabuena. Estás en el lugar adecuado. Aquí puedes recibir muchísima inspiración, tanto en el canal como en nuestra página web y en nuestras redes sociales. Es que te animo a que te pases a visitarlas. Pero si con todo lo que puedes llegar a ver no consigues diseñar ese proyecto que te gusta y que te enamora, no te preocupes. Quiero que sepas que todo mi equipo y yo podemos echarte una mano. Te he dejado toda la información en el primer comentario y también si clicas justo aquí, en esta tarjeta, te lo explico perfectamente en un vídeo. Hoy estamos en un proyecto precioso, una casa con mucha magia. Estamos en la montaña, en un pueblo muy alto en la montaña. Y claro, estamos viendo la rehabilitación de un proyecto en la que hemos participado. Nos llamó nuestra amiga, nuestra compañera Lorena Domínguez Interiorismo, una diseñadora de interiores que ha llevado a cabo toda la ejecución de esta obra. Te dejo abajo su página web y también su enlace a su cuenta de Instagram para que puedas cotillar un poco. Y da gusto trabajar con profesionales porque ya nos llegó el proyecto prácticamente como lo veis. Diseñó cada espacio de la cocina. Tenía muy claro cómo quería el proyecto, tanto los acabados como los colores. Así que lo único que hicimos nosotros fue acompañarla en todo este camino. Y este es el resultado final. Un proyecto muy bonito dentro de un entorno y una vivienda precioso, que además es una cocina funcional y una cocina que deja un espacio para poder estar en familia y ver toda la montaña y una vista preciosa que tiene esta vivienda por su altura y por su ubicación. ¿Qué acabados eligieron y qué materiales hemos utilizado? Te voy a contar ahora, claro que sí. Pero antes de nada, como siempre quiero decirte las medidas de esta estancia para que puedas hacerte una idea si se asemeja a tu próxima cocina. Tenemos 3 metros con 82 centímetros de pared a pared y tenemos 5 metros 50 desde aquí detrás hasta justo la otra parte de la cocina. Un espacio bastante cómodo para poder diseñar. Por eso nos salía esta cocina en diferentes zonas. Una gran península central que Lorena y los clientes tenían muy claro que no querían barra. En esta ocasión no hacía falta barra. Así que nos pidieron que tuviera servicio por ambos lados. Se consiguió. Ahora lo vamos a ver. Una zona de atrás. ¿Podemos decir que es desayunador? Sí, podríamos decir que es un desayunador, pero también es una zona múltiple que nos puede servir para emplatar o nos puede servir para cortar, para cocinar, para tener pequeños electrodomésticos. Las torres, que ahora mismo veremos lo que hay detrás, zona de aguas y la mesa. Un mesado adherido que me va a gustar. Enseñaros los truquillos que tiene este pequeño mesado. El acabado que hemos elegido es un blanco nata, laminado, anti huellas y sí, no puedo resistir tocarlo. Lo escuchaste, es verdad, igual que yo. Tiene un tacto tan agradable y además no deja huellas. Se limpia súper fácil. Es muy sencillo de utilizar. Y una encimera de Decto Morpheus, que también tiene ese mismo tacto de terciopelo tan suave, tan suave. No es áspero como otras colecciones que tienen Decto. Entonces, una combinación muy bonita, en colores muy claros y que además tiene muchos recovecos que vamos a ir viendo a lo largo del programa. Pero como siempre, en todos los programas me acompaña Estela, que me irá haciendo preguntas muy interesantes, que despejan muchas dudas, que siempre nos preguntáis en los comentarios. Y yo le tengo que dar la bienvenida como se merece. ¿Qué tal Estela? Bienvenida a un nuevo programa. Hola Dani. Hola familia de cocinólogos y de cocinólogas. Pues sí, aquí estamos en un nuevo programa para ser la voz de todos los comentarios que vayan saliendo a lo largo del vídeo. Fantástico. Pues ahora sí que sí, vamos a ir viendo paso a paso este bonito proyecto de cocina. Antes de entrar en profundidad a explicaros toda esta zona de cocina, quería que os quedara con este detalle. Porque es que en esta reforma todos los suelos de esta casa y algunas de las paredes se han revestido también en Decton. Como en este caso, que es el Decton Argentium de la serie Cracktizen, que es tan bonito porque parece un estuco y se puede utilizar el gran formato. Cuando veamos la mesa, cuando veamos el mesado, os voy a hablar del suelo porque es igual, pero también es gran formato y os cuento todas las medidas. Pero eso será más adelante, porque antes me interesa enseñaros qué tenemos aquí, justo detrás de estas tres columnas. Y quiero empezar por la central, porque es como la que más se ve. Horno y microondas de nieve a la altura característica nuestra, porque es puerta de 60 centímetros abajo y puerta de 60 centímetros arriba. Y ahora nos queda el altillo, que también te lo voy a enseñar, con una pata de 6 centímetros. Y como lo hemos visto muchas veces, ¿qué ocurre cuando yo vengo cargado y quiero llegar a esta parte de aquí abajo? Pues que simplemente con mi pie toco la puerta, el cajón se abre, puedo recoger lo que necesite, empujar y cerrar. Pero es que además también contamos con un cubertero interior. Y me encanta esta combinación de que el exterior sea blanco, el blanco nata, y todos los interiores sean en grafeno, en este color negro oscuro. Porque para mí le da como una elegancia mayor todavía a la cocina. En la parte superior nos pasa exactamente lo mismo. Interior en grafeno y puerta en color blanco, 60 y 60. Y así nos queda la torre promediada. Cerramos la puerta y en la parte superior tenemos un altillo de 20 centímetros, que se nos lleva a la cocina hasta 2 metros 48 centímetros de altura. Y es que muchísimas veces nos preguntáis en los comentarios si quiero llegar con la cocina hasta el techo, si quiero llegar hasta arriba. Bueno, pues hay muchas soluciones. Se puede cerrar en Pladur, como lo habéis visto en muchísimos programas. Lo puedes cerrar con el mismo material de cocina, como lo has visto también en muchos programas. Y si lo quieres utilizar, configuras la cocina para que te quede arriba a un altillo, como en este caso de 20 centímetros, que lo voy a dejar otra vez cerrado. Y si te estás preguntando qué guardo hay arriba, pues evidentemente lo que no utilices todos los días. Porque yo he estirado para abrirlo, pero lo ideal es que tengas una pequeña escalerita, que seguro que la tienes en casa, para los armarios empotrados, para limpiar las cortinas y para llegar a otros puntos altos de tu hogar, para poder acceder a esa zona alta y guardar lo que no utilices todos los días. Gola vertical y gola vertical a ambos lados. ¿Qué va a ver aquí detrás? Pues sí, la zona de frío y de congelado. Un conservador completo de miele con esta iluminación. Me encanta el acabado metálico que trae en la parte trasera. Y un súper congelador con ocho cajones bien ordenados. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho cajones bien ordenaditos para que tengas el congelado siempre bien colocado. Dani, a medida que estás abriendo las columnas y los frigos, nos preguntamos si siempre tiene que ir en esa posición, si siempre tiene que abrir a la derecha, si hay alguna opción de variación. Bien, muy buena pregunta. En verdad, cualquier frigo o cualquier congelador de integración, como le hay que colocar la puerta de cocina por fuera, son los únicos que no trae mano. Nuestros instaladores, cuando conectan este tipo de máquinas, cuando instalan este tipo de máquinas, son los que, según el esquema que nosotros le mandamos en la tienda, utilizan la apertura derecha o la apertura izquierda. Pero con estos no tienes que tener miedo. Se pueden abrir para donde tú más quieras. Solo hay que tenerlo en cuenta en el diseño. Como en este caso, que hemos dejado aquí una bola, nos viene bien para poderlo abrir para este lado. Si hubiéramos querido que este congelador se abriera así, no habría ningún problema. Pero habría que haber diseñado aquí otra bola para poder abrirlo. Muy buena pregunta. Seguimos. Zona de torres, la hemos superado. Tenemos aquí una primera zona de encimera. 90-90, 90 y 90 centímetros. 84 centímetros de alto en los plegables, 84 centímetros de alto en los módulos bajos. Los otros 20 centímetros también se los lleva el altillo. Exactamente igual que el que acabamos de ver. Los de las torres llegan con profundidad hasta atrás y estos tienen la misma profundidad que los módulos altos. Ya habíamos visto también la altura que teníamos que dejar para poder abrir la puerta plegable hasta arriba de todo. Y qué bonito queda cuando el interior, vuelvo a repetir, de verdad es en un color diferente al exterior. Y es que en este caso, verlos así en color grafeno en este color oscuro, a mí particularmente me encanta. Y el mueble plegable, yo soy muy fan del mueble plegable. ¿Por qué? Porque tiene la base y el techo. Y los dos estantes que hay en el medio son muy fáciles de regular en altura. Y para mí es que esto es muy importante, de verdad, porque depende en qué momento de la vida puedes tener unos envases más grandes, más pequeños. Decides recolocar toda tu cocina y tu módulo te sigue. Puedes subir y bajar en las alturas. Tirador interior, como siempre digo, si no quieres poner toda la mano aunque sean tigüeyas en el exterior. Y algo muy chulo de este proyecto de cocina es que tiene doble iluminación para dar servicio a esta encimera. Voy a apagar un momentín la iluminación de los módulos altos para que nos quede solamente el perfil de iluminación. Y es que el perfil de iluminación es una pieza muy cómoda cuando tenemos un aplacado en el mismo material de la encimera y queremos dejar tomas de corriente. Pero no nos gustan las de las encimeras, no nos gustan las escamoteables. Con esta pieza, que la podemos pedir en cualquier color asociado a la cocina, dejamos toma de corriente, interruptor y otras dos tomas de corriente en el otro lado. Y así nos da una primera luz así. Puedo apagar, le doy aquí al otro interruptor y tengo la luz que viene desde aquí adelante y baña toda la encimera. Y si quiero, puedo dejar esa y tengo estas dos. Y aquí tengo ya un buen chorro de luz para poder venir a preparar el desayuno o hacer todas las composiciones que quiera. En la zona intermedia, los cuberteros, como ya hemos visto, con el grafeno en el interior. La profundidad extra que nos ofrece nuestro fabricante de cocina Santos. Y además te voy a enseñar una pieza muy chula que es, o son en este caso en plural, los plateros. Fondo en el mismo material, en el logal. Los palos que ya no traen rosca para que se puedan meter y sacar fácil y cómodamente y puedas hacer tú, tu distribución como más quieras. Imagino que nuestros clientes que están ahora mismo en plena mudanza, cuando tengan aquí todos los platos bien ordenados y colocados, esto va a quedar súper bonito. Y te voy a enseñar otro accesorio más porque si te gusta comer pan, si eres de los que todos los días compras pan, mira aquí tienes el accesorio panero. Esta pequeña bolsa que la puedes mover en cualquier lado de esta gaveta, incluso el enganche te sirve para colocarla en cualquiera de estas cuatro porque es de 90 centímetros. Te serviría para colocar el pan. Muy buena zona. Y si tienes bol, tienes alguna olla más grande, algún recipiente un poco más alto, tienes este otro cajón que también te sirve. Con el separador de tapas lo tendrás siempre muy bien organizado. Quiero contarte cómo hemos diseñado esta península a todo detalle. Así que ¡ni te muevas! Quería continuar explicando cómo hemos diseñado la cara interna de esta península. Que parece una isla, pero no lo es porque está conectada a la pared. Y esto lo que nos permite es utilizar más el espacio. Si aquí hubiéramos diseñado una isla, al tener que dejar paso también por esta zona, hubiéramos acortado mucho más el espacio y no tendríamos esta gran plancha de Decton que hemos colocado. Porque lo que primero te quiero decir son las medidas de esta península. 2 metros con 93 centímetros a lo largo y 1 metro con 9 centímetros a lo ancho. Una gran capacidad para poder tener todos los equipamientos que vas a ver. El primero, el módulo más pequeño, pero no por eso es menos importante. 60 centímetros de ancho con un cubertero en la parte superior. Perfecto para poder dar servicio justo aquí donde está el puesto de cocción. A continuación un módulo de 80 centímetros. En este caso sin cubertero para poder aprovechar en altura y tener algún tipo de recipiente de envases y de componentes un poco más altos y que no nos peguen en el cubertero. La zona inferior perfecta, como decíamos antes, en las gavetas de atrás para las ollas, para las cazuelas, para los bols, incluso para las sarténes. Y en el medio ya dejamos nuestro lavavajillas. Lavavajillas de integración rematado siempre en tablero marino para que resista esos vahos cuando se abre el lavavajillas. Y por último 90 centímetros para el módulo del fregadero. Y es que me encantan este tipo de muebles. Abres, ves todo el espacio tan fácil. Puedes aprovechar todo lo que no coincida. Donde está el propio fregadero, como puedes ver, colocas envases de mayor altura, abren y cierran perfectamente. Y en la zona inferior, claro, es que ¿dónde vamos a poner los cubos de basura? Lo hemos dicho ya en tantos programas. Los cubos de basura, el mejor espacio es aquí. Colocamos con la tapa y podemos utilizarlos también para tener pequeños productos de limpieza del día a día. Y te decía antes que quería enseñarte una de las novedades. Y para eso necesito quitar el roll-up. Ya sabes, nuestro escurreplatos moderno lo puedes colocar en el fregadero, lo puedes colocar sobre la encimera y aprovecharlo para que escurran aquí tus platos, tus ollas o tus sartenes. Todo el equipamiento de Bradano. Tanto el grifo como el dosificador y la válvula que te voy a enseñar ahora. Lo distribuyen nuestros amigos de Platos. Fíjate qué bonito queda este fregadero en color negro sobre encimera. Mira, esta es la válvula Glovo. Queda muy bonita cuando cae el agua. Cuela hacia abajo, pero ¿qué pasa si yo quiero poner el tapón? Normalmente hay que quitar esto y con la mano hacer así con el dedo. Cuando lo quieres quitar, tienes que meter la mano en el agua como estoy haciendo yo ahora y abrirlo. Bueno, hay más soluciones. Mira, con este accesorio, esta ruleta que se coloca aquí al lado, si te fijas, ahí sube y traga el agua. Ahí está tragando y giro y aquí está reteniendo el agua. No quiero más agua. Abro y se va. Te he quitado el accesorio para que lo pudieras ver cómodamente, pero con el accesorio todavía queda mejor. Y así ya nunca tendrás que mojarte las manos si lo que quieres es poner y quitar el tapón. ¡Qué guay, Dani! Lo que más nos gusta de esos fregaderos son todos los accesorios que se pueden utilizar en ellos. Estamos viendo el escurridor, el roll up, sabemos que hay una tabla. ¿Nos cuentas un poquito más? Efectivamente. Hay muchos más accesorios. Estamos viendo esta pieza que la puedes utilizar para muchas funciones. Una de las que más utilizan nuestros clientes es para limpiar las verduras. Colocas aquí tus verduras, tus vegetales. Con el grifo llegas a todas partes. ¿Y qué pasa? ¿Qué necesitas ahora? ¿Necesitas pelarlas? ¿Necesitas cortarlas quizá? No te preocupes. Tengo aquí otro accesorio como la tabla que la coloco aquí. Encaja. Imagínate. Limpio verdura, corto, troceo y me voy al puesto de cocción a cocinar. Lo voy a dejar así. Guardo el roll up en la parte de abajo y dejo el grifo centrado. Por supuesto, te hemos dejado en la descripción tanto el modelo del grifo, del fregadero y del dosificador y de todos los accesorios que tiene este fregadero de plados. Pero te decía antes, el suelo está hecho en Decton. Algunas de las paredes están hechas en Decton, pero en este caso yo creo que es bastante evidente. Lo estamos viendo que el Decton Morseus también se ha utilizado para forrar este trozo de pared, esta zona de pared. ¿Y a qué altura se ha dejado? Se ha dejado un metro cuarenta y cinco, la misma altura de los módulos altos. Y además, aquí Lorena ha tenido un punto que a mí me gusta mucho porque esto lo suelo ver con un escalón. Es decir, hago la pared y luego coloco por delante el Decton. En este caso está a paño. No hay escalón ninguno. La pared continúa y me parece un pequeño gran detalle porque le da toda una mayor continuidad y la junta, además, queda mucho más bonita. Todo el Decton Morseus continúa también a través de esta gran península y terminamos con el costado en cascada, que siempre lo digo en muchos programas. Si tienes la oportunidad, si puedes venir y terminar con el mismo costado, con el mismo material en el que se ha diseñado el resto de la antimera, me parece sin duda un gran acierto. Una zona muy cómoda. Cuando te pones a cocinar en esta placa, total inducción de miele. Todo este rectángulo entero es un inductor. Puedes alternar, cambiar, poner todas las posiciones. Una placa muy cómoda y muy flexible, solo falta decir, y un espacio para poder tener a los lados sitio para poder cocinar cómodamente. Y en una vivienda así, oye, ¿qué tenemos que hacer con los olores? Tenemos que intentar que aquí no haya ningún olor. Por eso se conectó un gran conducto que va hacia el exterior, que puede evacuar todos los humos que saca la campana Illusion de Helica, que además nos gusta muchísimo, con esas dos barras de luz que ya sabes que se pueden regular la intensidad. Y una vez que tienes la intensidad adecuada para el momento del día, también puedes regular la temperatura de la luz. De fría a cálida puedes elegir justo el punto que más te interese para cada momento. Y con estas piezas, estas tres piezas que acabamos de ver, y este forrado endecto, conseguimos hacer una península tan bonita como la que estás viendo. Ahora me toca enseñarte esta pieza por el otro lado y contarte el secreto de esa mesa de salón. Acabamos de ver cómo es la península en su cara interior. Y ahora quiero enseñaros cómo se ha diseñado en esta cara exterior. Y es que se han variado, por cierto, las profundidades de los módulos. En este caso teníamos módulos de 62 centímetros. Claro, para que nos entrara la placa de inducción y para que entrara también el fregadero. Pero por esta cara se han diseñado módulos de 45 centímetros, que dan servicio al salón y también dan servicio aquí a la mesa. Un primer módulo de 50 centímetros. Un segundo módulo de 90 centímetros. Y como te decía, voy a meter mi brazo y aquí encuentro la profundidad. 45 centímetros, un poco más profundos que los módulos altos que utilizamos, 37 centímetros. Y el último módulo también de 50 centímetros. Y ahora quiero enseñarte la zona del mesado. Y quiero comenzar por las medidas. Un metro 35 de largo y un metro de ancho con una altura de 80 centímetros. Por así necesito retirar esta silla para enseñarte cómodamente cómo hemos diseñado la estructura. Porque se ha hecho esta forma de U, pero también continúa. En verdad, tiene la forma de un rectángulo con las aristas inferiores redondeadas. Una pieza de aluminio que nos sirve para dar estabilidad. Como el mesado es de 6 centímetros, es suficientemente robusto y no necesita en el medio ningún tipo de sujeción. Lo hemos empotrado en el interior, lo hemos colocado hacia adentro y con esto queda en las dos partes sujeto. La solución es increíble y la mesa desde luego queda fenomenal. Pero nos están preguntando nuestros cocinólogos si es posible aprovechar el hueco que queda debajo de la mesa. Efectivamente. Yo también he visto en algunas publicaciones, también he visto en internet, que esta parte de aquí abajo no se utiliza. Lo entiendo, lo comprendo, porque queda aquí abajo y no es la parte más cómoda del mundo. Nosotros sí que decidimos hacer un módulo de la misma profundidad de 45 centímetros y nuestra compañera Lorena Domínguez nos propuso una idea que la verdad que nos gustó bastante. Oye, ¿por qué no abrir las puertas en vez de del centro hacia afuera? ¿Por qué no abrirlas? Mira cómo la voy a abrir ahora, en esta dirección. Oye, pues nos pareció muy buena idea porque puedes tener, por ejemplo, aquí los salvamanteles que los colocas todos los días en la mesa. Puedes tener servilletas de papel que te den falta para colocarlas también aquí todos los días. Pequeños accesorios que utilices en la mesa que puedas coger fácilmente con una mano y los tengas aquí. Que te resulte el cómodo, que no quieres guardar nada, poner ningún problema, lo dejas ahí debajo. Pero yo creo que a lo largo del tiempo siempre en una casa y sobre todo en una cocina nunca sobra espacio. Siempre viene bien todo el espacio que puedas tener. Y es que en esta composición que viene la península y gira con la mesa es tan cómoda, es tan práctica. Puedes estar aquí ayudando al cocinero o la cocinera. Puedes poner la mesa con toda la vajilla que tienes en este lado y puedes comer hacia esta vista tan bonita, estos ventanales, con la montaña que estamos viendo. Espero que te haya gustado este proyecto tanto como a mí. Te voy a dejar ahora mismo con las imágenes que a mí personalmente más me han llamado la atención en este proyecto de cocina. Y como siempre, terminaremos echándonos unas risas todos juntos con las tomas falsas. Y hoy, si te quedas hasta el final, si te quedas hasta después de las tomas falsas, tengo una sorpresa para ti. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós! Rito de casa que me encantan, perdón. Mi mentir de cocina. Fina, zona de torres. Perdón, zona de torres. Antes de entrar en profundidad en toda este... ¿En qué? ¿Dónde vas a entrar? ¿Qué tal? Te has quedado hasta el final las tomas falsas, ¿verdad? Pensabas que no salía toda la primera, pues ya has visto que no. Quería enseñarte este detalle porque en esta vivienda también hay una cocina medio industrial, yo diría industrial, pero instalada aquí en el hogar. No es de las nuestras, pero no deja de llamarme la atención porque han combinado la parte industrial con este Decton, Decton Somnia, que también me parece súper súper bonito haciendo ese arco. Pero la sorpresa, lo que yo quería enseñarte es el mismo fregadero que acabamos de ver, pero en color negro, que cambia completamente y 70 centímetros de ancho. Un pedazo de fregadero, que en este caso el accesorio es mucho más grande. También tenemos el de las verduras exactamente igual y por supuesto un grifo y en este caso también con doble chorro para poder llegar a todos los rincones de este fregadero. Con el mismo sentido podemos poner y quitar el tapón y un dosificador a mano. Por cierto, si quieres ver todos los modelos de grifos y de fregaderos que tenemos, sobre todo de este fabricante de plados, tienes un programa especial en el que nos desplazamos, mi amigo Fran, la productora que nos graba y yo hasta Valencia a verlo. Así que te recomiendo que lo veas. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos la próxima semana. ¡Adiós!